Y estos son los mejores momentos del triunfo vital para salir del fondo de Deportes Temuco 1 a 0 sobre Magallanes con 3.817 espectadores controlados. Viajamos al minuto 29 cuando las acciones todavía estaban 0 a 0 en el marcador Leo. Sí, en una salida hacia adentro de Villegas y se gesta esta situación de ataque para el equipo de Magallanes. Participa Vicuña, 1, Jorquera, 2, González, 3, Vicuña, 4, Rivera, 5, Aránguiz, 6. Viste muy bien con el conté. Y en el sexto toque que es el de Aránguiz abre el pie e intenta buscar el ángulo superior izquierdo del portero. Y la pelota se le va alta y ancha. Una buena posibilidad. Llegamos al 31 y avisaba con esta pelota detenida Temuco. Y avisaba también de las dudas en la salida de Bernatene. Y se daba la situación con tres jugadores que participan en la acción del gol. El tiro libre y la pegada de Cortés. Bernatene en la salida y Castro definiendo. Aquí es Camilo Núñez que en el camino lo tenía de frente mejor de Víctor González. Otra vez Temuco en ataque. Esa muy buena pelota de Davián González. La pincha Fabián Espinosa. Me queda larga. Y se tira. Bernatene dice, no, no, lo toqué, no lo toqué. Una amarilla que va a traer historia en el partido. Así es. Simulación. Por ende se hace creador Espinosa. Y la tarjeta amarilla en 34 minutos. Nada. Candidato a los... 38. Y aquí otra pelota detenida. La peina Aránguiz en el primer palo. Se la saca la Río Ay, que es el que la iba a rechazar. Y aparece Vicente Concho en el segundo palo. Para definir el marcador central. Zurda no alcanza a conectar bien. Y se salva Magallanes. Eran los mejores momentos de Temuco. Y el grito de gol de la gente. Le pega Cortés. Sale mal Bernatene. Queda a mitad de camino. Anticipa el comandante Castro. Y de cabeza. Pone el 1 a 0. Que finalmente sería... El marcador final. Le gana... En esa acción... A su marcador. Que era Espinosa. Y también a la salida de Bernatene. Que buena rosca le metió en el tiro libre de Cortés. Para el 1 a 0 de Temuco. Se iba el primer tiempo y va a tener esta. La Rivey. De las pocas que tuvo en el partido. Corner. Hechazo. Rivera otra vez que había pateado el corner. Mete la pelota al área. Entre Castro y Wolters. La pelota que queda ahí. Y la Rivey le alcanza a tocar. Uy, de la gente afuera. Es verdad. Minuto 77. Va a llegar la segunda amarilla. Llega tarde. Espinosa. Con la pierna. Con la plancha. Lo toca Aranguis abajo. Segunda tarjeta amarilla. Expulsado. El 10 de Temuco. La sexta roja que tiene Temuco en el campeonato. Equipo con más expulsiones. En la B. Final del encuentro. Segundo triunfo consecutivo de Temuco. Gana 1 a 0 a Magallanes. Y que llega a 19 puntos en la tabla de posición en la escuadra Andi Verde.